Christine O'Dall, madre del famoso cantante Christian Noro, ha decidido finalmente hablar sobre la nueva relación amorosa de su hijo con Ángela Aguilar, integrante de la dinastía Aguilar. Aunque al principio se había mantenido en silencio respecto a la vida sentimental de Christian, su postura ha quedado clara tras compartir un video por el cumpleaños de su hija Anlie, en el que aparecen comentarios sobre Christian y su relación con Ángela. Una usuaria de las redes sociales expresó su deseo de ver una publicación de Christian en la que le declare su amor y admiración a Ángela, y le dé la bienvenida a la familia. A esto, Christian Noro respondió de manera contundente, y tengo más nueras. Todas sus fans y enamoradas. Imagínate ir presentándolas a cada una. Siéntese señora a ver en qué termina la novela de nuestra familia. Esta respuesta generó aplausos y risas entre los internautas, quienes demostraron su apoyo a la familia Nodal. Además, en las imágenes compartidas por Christy, se puede ver a su nieta Inti y a su esnueva Casu. En una foto se aprecia a Christy cargando a Inti mientras Casu aparece al fondo levantando las manos, y en otra imagen se ve a Christy en su última fiesta de cumpleaños junto a su hija y la expareja de Christian. Estas fotos fueron interpretadas por algunos internautas como un gesto de apoyo hacia la madre de Inti, las reacciones ante estas publicaciones de Christy Nodal han sido mayormente positivas, con comentarios como ya tiene mi like por el hecho de darle lugar a Inti y a la madre de su nieta y amo que usted sea tan empática con la mamá de su nieta, gracias por no hacerla a un lado. A pesar de la nueva relación de Christian, Christy sigue manteniendo una buena relación con Casu y su nieta Inti.